Mesdames, 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 Damas y Caballeros Tengo tres noticias, una mala, una buena y una regular ¿Cuál queréis oír primero? Da igual, voy a contar la que a mí me dé la gana La mala noticia, ¿os acordáis de mi prima Natalia que se fue a trabajar a Hungría? Bueno, pues allí se enamoró y le han partido el corazón Compartía despacho con una húngara despampanante llamada Inge Empezaron a analizar datos juntas ¿Qué ecuaciones tienes, Inge? ¿Cómo me gusta tu galaxia? ¿Y ese outflow? Y su jefa las pilló Se ve que en Hungría no son tan tolerantes con el colectivo LGTBIQ Plus Pokémon Y se ha tenido que volver a España, lo que es una magnífica noticia Además, ha encontrado trabajo Ahí viene la noticia regular, que es que es en divulgación Ya lo dice el refrán, las que valen al laboratorio y las que no al oratorio Ha hecho solamente dos cosas La primera es participar en la fabulosa webserie musical del Instituto de Astrofísica de Andalucía Producida por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y la Fundación Descubre Dirigida por el gran Emilio García y un servidor Llamada Camino a Congreso, que se estrenó ayer La segunda ha venido esta noche a Naukas Como tiene el corazón roto, está muy sensible Así que ruego que reciban con un gran aplauso A la gran, única e inimitable Natalia Ruiz Selmanovic, Música Maestro Tienes que comprender que la divulgación La segunda ha venido esta noche a Naukas La segunda ha venido esta noche a Naukas Gracias. 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 Gracias.